Cuando la mujer adultera es sorprendida en el acto, a Jesús lo confrontan y le dicen, la sorprendimos en el acto y nosotros tenemos escrito en la ley de Moisés que a tal mujer hay que matarla, hay que apedrarla. ¿Qué dices tú? Le pusieron la tabla a Jesús por frente. ¿Qué dices tú? ¿Qué Jesús hizo? Jesús, dice, inclinó su rostro y con su dedo empezó a escribir. ¿Dónde empezó a escribir Jesús? ¿Dónde estaba escribiendo? En la ley. En la tierra. Ministro, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. En este hermoso tiempo. ¿Sabe que hay muchas personas que están teniendo vivencias en las cuales Dios lo ha socorrido, lo ha ayudado o han visto la manifestación de Dios? Y se gozan porque saben que Dios está operando, pero hay personas que están pasando situaciones difíciles y pareciera que no es Dios que está operando, pero es Dios. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos explicar esto, varón? De que no todo lo bueno, o sea, no todas las cosas negativas que pasan son de las influencias del mal, sino que a veces Dios está permitiendo que pasen cosas difíciles en nuestra vida. ¿Por qué propósito? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, nosotros a la luz de la palabra hemos conocido a Dios como un Dios multiforme. Dios tiene forma de manifestarse y de revelarse que a veces nosotros los hombres no la entendemos, ni la conocemos, pero Él es Dios. Por ejemplo, si pudiéramos relacionar una de esas cualidades que te he mencionado referente a Dios, Dios utiliza para llevar a Israel a su propósito, al propósito de Él para con ellos. Dios utiliza un castigo para ellos. Le permite un cautiverio largo, de un periodo de tiempo muy largo. Sí, sí, sí. Allí cautivo, haciendo ladrillos, mal pasando, pero es Dios, no es Satanás. Ay, 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 ay. Es Dios y Dios se lo está diciendo a su amigo Abraham para que Abraham como hombre de Dios, como patriarca, no se confunda al ver que la promesa que Dios le hizo al mismo Abraham de que va a ser grande la descendencia. O sea, Abraham no dude al ver que sus gente que empiezan a multiplicarse, de repente lo están oprimiendo para que se minimicen. Pero Dios habla con Abraham, Dios se lo explica a Abraham, claro. Ahora, Israel ya está en Egipto, está en el cautiverio. La Biblia dice que mientras los egipcios oprimían a los israelistas, de repente, de repente acontecía algo. Ahí es que los hombres deben de entender que hay una mano divina, hay un propósito divino, cómo podemos conjugar que a mí me estén oprimiendo para detenerme y que yo lo que estoy haciendo es que me estoy engrandeciendo y multiplicando. Es algo muy fuerte. O sea, que hay una evidencia, cuando es Dios quien está poniendo la dificultad, hay una evidencia que te deja saber o que la cosa está saliendo mal, pero estoy viendo una luz, estoy viendo algo diferente aquí. Claro. ¿Usted cree que hay personas que se enfocan más en el túnel que en la luz que hay al final? Sí, claro que sí. Claro. Claro que sí, y creo que el número de personas que piensan así y se enfocan más es más que el que ve la luz que está al final, porque ese término ahí aplica en que es un remanente que va para el cielo. Son muchos los llamados, pero escogidos son pocos. Dentro del mundo entero hay personas que son llamadas, son seleccionadas para propósitos específicos. Por ejemplo, nos trasladamos al patriarca Job. Job es una selección, una selectividad que el padre hace con él. Si no es Job, nadie pasa ese proceso. Tío mío. Nadie lo pasa. Porque fíjate que Job ni pecó, ni incurrió en maldad, ni hizo nada indebido. Es al padre que le place entrarlo a él en esas dificultades. Ahora, Job por su parte entiende que él ni ha pecado, ni ha fallado. Por lo tanto, hay una intervención de la mano divina que ha permitido que eso pase. Y por eso, él se mantiene íntegro. Si no es Job, cualquiera habla fema. Peca. Cualquiera peca. Suelta todo. Pero ahí viene la parte también de uno saber la vida que está viviendo. Esto viene para los creyentes. Y también para el no creyente. Porque hay cosas que los hombres acarreamos, halamos hacia nosotros por el mal proceder y el mal vivir. Uh, aquí estamos hablando de las puertas que el hombre abre. Las puertas que el hombre abre. Y que aquí la matemática, la matemática, no, no, no. La matemática es una ciencia, pero es lógica la ciencia. Ay, ay, ay. Está en el hemisferio izquierdo. La matemática es una ciencia, pero es lógica. Sí, es lógico. Si le aplicamos la ciencia de la matemática a los israelistas y volvemos allá, que lo están apretando y se están multiplicando, ¿cómo concebimos eso? ¿Cómo aplicamos eso? Pasaron muchas cosas que no tienen explicación matemática. No tienen explicación matemática. Jesús, dentro de tantas cosas, Jesús en un momento, le está dando una enseñanza a un grupo de personas. Cuando Jesús le da la enseñanza, Jesús dice a sus discípulos, denle de comer a la gente. Y los discípulos dicen, pero se volvió loco Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Ahí estaban los doce, varón. Sí. Estaban preocupados. Preocupados. Pero ¿por qué? Porque Jesús lo entra a ellos, lo somete a un reto, a un reto que va a ser importantísimo para ellos en su vivir. No es que Jesús se volvió loco. No, no. Es que Jesús le está poniendo un reto. Le dice, denle de comer. Y ellos dicen, pero maestro, después que ellos se ponen, me imagino, hago un exceso. El cálculo humano. En el cálculo humano. Y cómo él va a decir, que le demos de comer a la gente, si ahí lo que tenemos es dos peces y cinco panes. Y hay miles de gente. Y hay miles de gente. Pero Jesús le está diciendo, yo y mi propósito, no somos lógicos ni somos humanos. Bueno, si multiplicamos los dos peces por los cinco panes, dos por cinco, ¿cuántos son? Diez. Eso daba para diez personas. Pero Jesús le dice, denle. ¿Dónde viene la parte que la gente, sea creyente o no, tiene que entender e interpretar el mover en el mundo espiritual? Interpretar el mover en el mundo espiritual. ¿Interpretarlo? Sí. Hay un lenguaje divino que no está audible a lo que tenemos aquí como oídos. Sí. Se interpreta en el momento conforme a la dirección del espíritu. Podríamos decir que son olas. Son olas. Que en el mundo espiritual se presentan para que uno se monte en ella y llegue. Y si tú no te montas o aparenta que te montaste, el retorno te golpea. Te golpea. Se multiplicaron los panes y los peces. Pero hay un problema. Hay un problema. Los doce estaban ahí. Sí. Y me gusta que cuando se termine el acto, sobran doce canatas. Fueron doce bofetadas. Tengan. Que el cielo no está en quiebra. Sí. No está en necesidad. Esa doce, yo lo entendí, yo lo interpreté como un mensaje a los doce discípulos. Que al principio estaban apretados. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo? Y dará. Pero también nosotros estamos aquí. O sea, de último dejó la doce canata. Entiendan que el reino no está quebrado. Claro. Y algo más. Sabemos y conocemos por la Biblia que Israel son doce tribus que componen a Israel. Sí. Sí. Porque necesariamente quedaron doce canatas. Entendemos que ahí había personas, representantes de cada tribu. De cada tribu. Muy fuerte. Y que cada uno de ellos debía de coger una canata de esa y iba a multiplicarla a su tierra. Y yo soy de los que creo. Ay, ya, ya, ya. Yo soy de los que creo que cuando la provisión divina llega, Dios trae para uno darle a otros, para uno ser multiplicador. Dios. De hecho, la gracia debe de ser multiplicada. Hay que darla por gracia. También estaba viendo ahí un mensaje al segundo cielo, al plano astral, que quería influir trayendo falta de fe. Porque el número doce, recuérdate que cuando Juan tuvo la visión, él veía doce puertas. Te estoy hablando de que también hubo un mensaje tanto para lo de abajo como para lo de arriba. En todas las partes se soltó una frecuencia. Miren, tanto cielo, el mundo espiritual, los ángeles, el infierno, todo el mundo sepa que el rey está aquí y está rompiendo toda la falta de fe. Wow. Ahí hubo una activación, no tan solo los discípulos, sino también un mensaje para cada tribu. Sí. Y un mensaje para cada hueste. Sí, claro. Porque ¿cuántas casas zodiacales son? Por las que operan muchos brujos, muchas entidades. Son doce que hoy en día le llaman, mucha gente, hay kirchiano que consulta su... Sí, varón. Qué aberración. Sí, varón. Así mismo, varón. Pero ¿de dónde viene eso? De la Abraham que usted estaba hablando. Que mucha gente no sabe que el papá de Abraham se llamaba cómo. Tare. ¿Y cómo se llama eso? El tarof, donde leenlo. Entonces, cuando el señor viene, permite que quedan dos sacanatas. Hasta le está enviando no tan solo un mensaje a las doce tribus, ni a los doce discípulos, sino que también allá arriba, a cada una de las maldiciones por las cuales cada una de la gente pasa cuando nace, que los padres lo quieren sellar, de que tú eres de fulano, que tú eres de fulano. Cuando primero en el reino de los cielos el número dos estaba destinado con un propósito. Es la plenitud de los apóstoles. ¿Y sobre qué se hace? Díganle los elementos. ¿Cuántos panes había? Cinco panes. ¿Y qué simboliza el cinco? El cinco. La gracia. La gracia de Dios. Aquí estamos hablando. Y los dos peces completan el siete. Wow. Plenitud. Dios mío. Plenitud de Dios. Está todo en esos cinco panes. La matemática de Dios era que estaba ahí, bueno. Claro. Wow, Dios mío. Por eso cuando Jesús le dice, pásenmelo a mí, vengan a ver, padre, y lo levanta, se multiplican. Porque cuando hay gracia y hay plenitud, todo va a sobrar, todo va a alcanzar. Pero en medio de qué, usted dijo ahorita, en medio de un proceso. De un proceso. Que pareciera que el enemigo se está como manifestando. Sí. Hay gente con hambre y esta gente dice que están fluyendo en la palabra. Entonces pudiera parecer que Dios no está allí. Sí. Porque lo que hay es una necesidad. Pero está demostrado a través de esta revelación que estamos compartiendo, que a Dios le gusta glorificarse, es en medio de las necesidades. Que hay puertas que parecen de tiniebla, pero cuando tú lo abres, lo que sale es la luz. Eso engalana a Dios. Wow. Dios, donde no hay necesidad, no cabe. Parón, te estás metiendo en problemas, tú estás fuerte. No cabe. Dios mío. De hecho, este evangelio está dictado en la palabra que es para los pobres. No quiere decir que los ricos no se van a salvar, porque les va a ser difícil. Wow. El rico tiene el 90, 85% de sus problemas realizados, el espiritual que le falta. Es Dios. Wow. Dios. Es Dios nada más. Entonces, son cosas, ministro, que uno a veces no lo entiende. Por ejemplo, dame un saltito más hacia allá. O sea, el primer pecado que ocurre, ¿dónde nace? Ay, 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 varón. Si nos vamos a eso, hay que ir Pesequiel. Porque los hombres hablan del de Adán, pero yo te estoy hablando del de Lucifer. ¿Dónde nació? Y algo más fuerte, en ese texto bíblico, le dice, fue hallada maldad en ti. O sea, la maldad no fue creada por él. Fue hallada en él. O sea, que ya existía la maldad. Y cuando Dios le está hablando a esa fiera, ¿dónde está? Hasta allá arriba, varón. En el cielo. En un nivel, varón, en una dimensión. En un plano donde había más querubines, porque le dice, oh, tú querubín protector. Ay, hagamos una pausa. O sea, que él protegía algo. Habían cosas que proteger ya. Que te mueves entre las piedras de fuego. Que él estaba encargado de eso. Entonces, la piedra de fuego simboliza ángeles, o vamos a decir querubines, serafines de alto nivel. ¿Qué enseña eso? Que hay personas, en el ámbito secular y espiritual, que no se le puede dar mucho. Porque van a querer más. Y lo dice ahí, por tus muchas contrataciones. Por tus muchas contrataciones. Sí. No se le puede dar mucho. Wow. Hay personas que viven en una sola dimensión, en Dios. Wow. No prosperan, no crecen. Ya soy predicador, ya. Pero no evolucionan, no crecen. Hay gente que están en tanto peligro, que se volvieron buenos predicadores y se volvieron malos padres. Malos esposos, malos hermanos. Porque su naturaleza es de una sola dimensión. Y Dios, para que sea salvo, lo deja mejor como un buen padre. Dice, no tiene ministerio. Lo que pasa es que no puede portar otra dimensión. Entonces, líder, tú tocaste un punto ahorita que me gustó. Sí. Me parece, si mal no recuerdo, que tú decías que el tópico del mundo espiritual, cómo hacerle entender a la gente, cómo se opera, y por qué pasan tantas cosas. En el mundo espiritual. Oiga esto. El mundo espiritual es complejo. Pero el que lo hace complejo no es Satanás. Es el mismo Dios. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque la Biblia mía dice que Dios es un arquitecto y que Él es el que construye. De hecho, Él es el que está construyendo o ya construyó la Nueva Jerusalén. Es Él y esa Nueva Jerusalén en un sentido figurado espiritual es que está construida. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces, ¿qué hace Dios con usted cuando usted viene a los caminos del Señor? Cuando usted es un evangelista, cuando usted es un ministro, Dios con usted, antes de usted llegar a los propósitos que Dios tiene con usted en el mundo externo, ya Dios acabó su propósito en el mundo espiritual con usted. Antes de que te formase en el vientre de tu madre. Te conocí. Y te di por profeta a las naciones. O sea, es que Dios no lo detiene el tiempo. Dios es el tiempo. Él habita ahí. Bueno, nosotros hicimos un tema aquí que se llama Arquitectos del Tiempo. Y una de las cosas más profundas y hermosas de la arquitectura de Dios en el mundo espiritual es que hoy en día, aquí, yo sé que usted me está mirando, de República Dominicana, todas las naciones, mucha gente nos ve. Un profeta a las naciones es aquel que se monta en muchos aviones. Y él le dijo a Jeremia, tú eres profeta a las naciones, y yo me quedé buscando en qué parte de la Biblia él se monta en un avión. Y yo dije, ¿dónde se cumple esto? Porque, ok, había naciones involucradas en el tiempo profético de él, había cosas. Y el Señor ahora viene y me dice, ¿en cuántas naciones está la Biblia? Y yo dije, en el mundo entero. ¿Y cuánta gente ha leído el libro de Jeremia en todas las naciones? Y yo digo, ¡guau, se cumplió! El hombre nunca se montó en un avión y fue más profeta a las naciones que mucha gente. O sea, que la arquitectura de Dios se comprende de unos diseños que no fueron hechos para que nosotros le encontremos lógica. Sino que empieza a accionar lo profético. Y nosotros nos vemos envueltos en algo que no entendemos ni entenderemos. Y solamente somos alguien de fe montado en un vehículo que nos lleva a donde nos quiera llevar. ¿Y qué le corresponde a usted? Mira, te monté en ese vehículo. ¿Y cuál es el combustible? Tu fe. ¿A dónde puede llegar? No me pregunte de qué tamaño. Al propósito. Solo cree. ¿A dónde va? Hace un propósito. Entonces, ya él lo diseñó, como usted dijo. Ya lo hizo todo, pero usted no ve nada. Él te habla de un bosque, de mucha hierba, de muchos frutos y él te pone en un desierto. ¿Sabe lo que nosotros vemos? ¿Sabe lo que vemos nosotros? Vamos a plantarnos como que somos hombres de propósito. Sí. Y que en el mundo espiritual Dios hace algo que te voy a explicar. Que es lo que lleva a los demonios, que estamos hablando del mundo espiritual, a hacernos guerra en el mundo físico, es lo que ellos ven que Dios está haciendo con nosotros en el mundo espiritual. Y tú dices, tanta guerra y tanto esto, se me pichó la comida, la economía. Claro, siga de rodilla y siga creyendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios en el mundo espiritual, como arquitecto, ese propósito, porque tú no eres ángel ni eres Dios, él lo tiene allá, pero es para que tú lo cumpla aquí. Aquí en la tierra. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace un arquitecto, cuando, un ejemplo, si tú eres arquitecto, y yo soy un adinerado, un jeque árabe, y yo quiero hacer una plaza bien bonita, compré un terreno lleno de roca, lleno de piedra, pero yo quiero hacer una plaza ahí. Te contrato a ti como arquitecto. Ay, ay, ay. Yo te digo a ti qué es lo que yo quiero. ¿Cuál es la visión? La visión. Ahora tú como arquitecto, tienes que sacar la visión que yo tengo en la mente, que te lo expliqué, materializarla ahí. Ahora, ¿cuáles son los pasos principales de un arquitecto para elaborar una imaginación? Algo que esté en la mente. Bueno, el arquitecto viene, usted me dice a mí que soy el adinerado. Tú te vas a tu oficina con tu gente y hace una maqueta de lo que yo te pedí. Y tú vienes y me la enseñas. Mire, señor calzado. ¡Wow! ¡Dios mío! Pero el terreno está lleno de piedra. Tú estás viendo la maqueta, te estás gozando, porque eso es lo que tú quieres. Es un monte. Entonces Dios en el mundo espiritual sale con esa maqueta por la vida tuya. Sí. Pero aquí no es lo que se está viendo allá y los demonios dicen, hay que detenerlo. Y los profetas ven la maqueta. Sama. Y vienen y te dicen, ¡Wow! Y te lo profetizan. ¡Te estoy viendo real, real! Sí. Pero cuando tú ves el monte, que eres tú, lleno de piedra. ¡Wow! A veces no lo crees. ¡Wow! Esto está fuerte, varón. Yo creo que hay muchos montes, varón, que nada más hay maqueta hecha. Y nos están viendo ahora mismo, varón. ¡Wow! Es difícil, varón. Sí. Porque entonces para realizar... Ya entendí por dónde vamos. El problema es que cuando viene el Gredal, cuando vienen todos los aparatos a romper ese monte. ¡Wow! Que a veces tiene tantas lomas altas que simbolizan orgullo. Que hay que aplanarlas. Pero tiene que ser plano para poder poner el diseño. Entonces dice el salmista, todo valle, sea alzado. Se alzado. Y todo collado, bájese. Bájese. Porque es que se va a hacer algo ahí. Se va a construir algo ahí. Entonces cuando dice todo valle, sea alzado, es tu autoestima. Como hombre, levántala. El monte es el orgullo que se va a bajar. Y el monte es el orgullo que se va a bajar. Entonces va alzado el autoestima, la fe. O sea, anivelate. El ser humano tiene que tener un nivel de equilibrio. Que se necesita para operar en el mundo espiritual. Para operar en el mundo espiritual. No importa los años. No. Creo que estamos entrando en algo profético, varón. Porque hay gente, varón, que tiene los años. Tienen el tiempo. Pero todavía los montes y los valles no se han equilibrado. Entonces la maqueta está ahí cogiendo polvo. ¡Wow! ¿Usted no ha visto que hay maquetas? Que no es por falta de inversión. Hay algunas... ¡Maja! Escúchame. ¡Dios mío! Varón, esto está fuerte. Por falta... No es por falta de recursos, varón. A veces la alcaldía pone un impedimento. ¡Sí! ¡Wow! ¡Dios mío! Y el hombre tiene el dinero para construir. La maqueta está hecha para que no se quite el impedimento. No se va a construir. ¡Claro! Entonces esas situaciones hay gente que la están viviendo, varón. Y está la maqueta cogiendo polvo. Hasta que no se quite el impedimento no se puede construir. Pero hay algo importante. ¡Sí, sí! Se va a hacer. ¡Se va a hacer! ¡Claro! ¡Se va a hacer! ¡Ay, ya, ya! Porque ya el padre lo diseñó y lo dijo. ¡Lo determinó! ¡Lo determinó! ¡Se va a hacer! ¡Dios mío! Entonces, en ese sentido, hay personas que Dios dura más trabajando con ellas para llevarlo al propósito eterno que él tiene que ir con otros. ¿Cuáles van a llegar primero al propósito? Lo que se someta a los cambios. Lo que equilibra en sus montes. Lo que equilibra en sus montes. Lo que si tienen orgullo lo bajan. Lo que si tienen baja usted tiene malas suben. ¡Ay, ay, ay! Lo que dejan que el Greda le pase. Que es el proceso. ¡Esos son! Hay un estudio de tierra que hacen antes de construir. Hay gente que le están estudiando la tierra ahora mismo, varón. Y se dan cuenta. Varón, por allá por casa estaban estudiando una tierra. Un megaproyecto iban a hacer. Pero se dieron cuenta que no tenía. O sea, que si construían ahí, no iba a soportar la magnitud del peso que querían poder. Y iba a haber un desclive, un asunto. Se iba a desbordar. Eso pasó con Adán. Entonces tuvieron, varón, que hacer un reforzamiento, varón. Para poder poner la cantidad de la estructura que querían poner. Y aún así redujeron muchas cosas para que todo esté seguro. Hay gente, varón, que se visualizan con el ministerio de otros. O con el llamado de otros. Pero su tierra no soporta el peso de esa estructura. No lo soporta. Entonces, para Dios poder hacer. Porque ya Dios tenía un diseño para ellos. Pero al ellos querer tanto. Y como el cielo no se limita. Entonces tienen que pasar un proceso más grande que el que estaba a su tierra. Habilitado para pasar. Porque en ese terreno que estaba allá frente a casa. Sí, porque hay que prepararlo. Ese terreno que estaba frente a casa, varón, aguantaba una casa normal. Lo que no aguantaba era ese apartamento. Sí. Entonces hay gente, varón, que aguantan esa casa. Que aguantan el ministerio de llevar los tratados. Sí. Pero cuando se trata de aguantar fuertes por las almas. De esa profundidad o de esos llamados que son. Usted sabe que exigen un edificio. Hay que hacer un rompimiento más fuerte. Y ahora yo siento como una pregunta en el mundo espiritual. Mientras estamos. ¿Estaría tú dispuesto a que Dios rompa tu tierra? A que entren, no en Gredal, sino la excavadora. Que el excavador es la que profundiza para que hagan una zapata. Está fuerte. Varón, eso está fuerte. Porque escucha algo. Sí. Y lo que voy a decir, lo que me están viendo a través de la teleaudiencia, por las redes. No tienen que compartirlo necesariamente conmigo de forma per se. Pero eso yo lo he tomado por una revelación del espíritu. Y como yo no tengo miedo a hablar cualquier revelación que Dios me diga. Habrán personas que la entenderán. Otros quizás no. No me juzguen, por favor. Pero cuando la mujer adultera es sorprendida en el acto. A Jesús lo confrontan. Y le dicen, la sorprendimos en el acto. Y nosotros tenemos escrito en la ley de Moisés que a tal mujer hay que matarla. Hay que apedrarla. ¿Qué dices tú? Le pusieron la tabla a Jesús por frente. ¿Qué dices tú? ¿Qué Jesús hizo? Jesús dice, inclinó su rostro. Y con su dedo empezó a escribir. ¿Dónde empezó a escribir Jesús? ¿Dónde estaba escribiendo? En la tierra. En la tierra. ¿Por qué en la tierra? No lo dice la Biblia lo que te voy a decir, pero Dios me ha dado revelación sobre eso. Y el que la quiera compartir conmigo la comparte. Como Adán fue hecho del polvo de la tierra y falló. Todo el que es descendiente de Adán tiene un problema de fábrica en el material. El problema es el material. El problema es el material. Entonces esa mujer, Jesús viene y le escribe. La van a matar y él le escribe a la materia con la que ella fue creada en su principio. Y Dios me ha revelado que Jesús le está escribiendo a esa materia, perdonándole el pecado ahí, en el principio. Decodificando el fallo ahí. Y cuando él se para dice, ¿dónde? El que esté libre de pecado de ustedes. Que tire la primera piedra. Mátenla. Él no le dijo que no. Le decía, si alguno de ustedes no tiene pecado, tome la primera piedra. Mátenla. Le actualizó el software a todo el mundo. Y se fueron yendo. Después Jesús termina diciendo. Dios mío. Mujer, ¿dónde está lo que te acusan? No, señor. Se han ido. Bueno, yo tampoco te condeno. Porque dice, vete y no peques más. Él la perdonó en la inscripción. Ella no confesó a Jesús. No hay una confesión. Él la perdonó. Él la escribió. Ay, ay, ay. Él la perdonó. Él la libró. Él la salvó del todo. Tiene un nombre. Eso es el de allá para acá de Dios. Amén. Eso es cuando a él le place. Cuando él viene y dice, espérate. Porque ella, ahora que analizamos, no vemos una confesión allí. No. Entonces se supone. Y es pecadora, ¿verdad? Sí. Debe haber una confesión. Debe haber. Pero entonces, en la actualidad se está viendo. Pero ese fulano, el drogadito, ese fulano. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando hay algo divino, parece que alguien está escribiendo en la tierra sobre esa vida. Y el que esté libre de pecado. Es Jesús. Que es la primera piedra, varón. Un poquito de testimonio. Sí, sí. Cuando yo me convierto, me testigo mi hermano que en cierta forma le agradezco mucho porque he aprendido muchas cosas con él en el tiempo. Y de verdad es alguien que ha incidido de forma que quizá él ni se lo imagine en mi vida. Pero cuando yo me convierto, a mí nadie me estaba predicando. A mí nadie. Yo no era una campaña. Nadie dijo, mira, a ti. No. Wow. Yo estaba en un colmadón. Déjame beber esta agua. Esto está fuerte. Con los bolsillos llenos de superfacientes. Mmm. Con dinero en los bolsillos. Bien mareado. Bien hoqueado. En un colmadón. Wow. Y allí llegó la salvación de mi alma. Uh. Dios mío. De repente me pongo como ciego. Me estoy como yendo. El espíritu se me está saliendo del cuerpo. Y una voz retumba y dice, yo te salvo. Como el que dice, si todo te muere ahí o te entrega. Uh. Me invalé para la iglesia a la cual pertenezco. Y he pasado lucha, dificultades y esto. Y proceso. Lo que pasamos, todos los que están en una congregación, de cierta forma, tiene que ser. ¿Qué te digo con esto? Que a mí nadie me llamó. En el término humano. Ningún profeta, ningún nadie. Dios trató conmigo personal. Porque Dios, Satanás me estaba tratando de oprimir mi vida. Pero Dios está escribiendo en mi materia. Dios está escribiendo en el mundo espiritual. Es un evangelista. Es un hombre de Dios. Pongo dones en él. Y Satanás me quiere matar con accidentes. Y si tengo mi cuerpo todo lacerado. Wow. Marcado. Wow. Jesucristo. Lacerado. Y cada uno de esos accidentes. Me pasó un carro por arriba. Me debarató una pierna. ¿Qué es esto? Dios mío. Y Dios escribiendo. Haz lo que tú quieras. Que tenga un propósito con él. Ahora, esos accidentes y todas esas cosas que me pasaron. Era Dios bajando el orgullo. Que era bastante orgulloso. Subiendo mi autoestima. Que yo sufría de baja estima. Nadie me quiere. Ni mamá, ni papá. No, no, no. Sube. Hasta que Dios forma en mí lo que Él quiere para empezar un propósito. Etero. Wow. ¿Entiendes? Dios mío. Son muchas las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están escribiendo sobre vida. Wow. Y por eso hay gente que le pasa un accidente y dice, wow, se salvó. Que se salvaste. Que no es Dios que tiene un propósito en ti que esté escribiendo en tu vida. Y deja que Él deje de escribir. Porque cuando Él deja de escribir, es que viene lo bueno. Yo siento que mientras estamos viviendo, Él está escribiendo. Sí. Y están los que nos acusan. Constantemente en la vida. No importa qué tan santo sea. No importa lo que haya visto. No importa lo que haya experimentado, qué tan sobrenatural sea. Él está escribiendo. Lo sobrenatural de Dios no va a quitar lo que te corresponde como proceso en la vida. Te puede pasar como a mí. Salí de un evento un día, terribles, ministrando la palabra de Dios. Se convirtió todo el que no era cristiano. Todo el que estaba enfermo fue sano. Él ni desaparecía. En el ciego veía unción, fuegos. Estaba lleno de milagros el lugar. Lleno de manifestaciones. Pero cuando llegué a la casa, la nevera estaba vacía. No había recursos. Y yo, Señor, pero... Mira. Y el Señor le escribiendo. Y el enemigo acusando. Te dejo solo. Pero el Señor le está escribiendo. Él no va a ir escribiendo y hablando. Él le está escribiendo. Y el enemigo acusando. ¿Cómo nos damos cuenta que Jesús está escribiendo? Porque el enemigo está acusando. Pero ¿cómo nos damos cuenta que Él terminó de escribir? Cuando tú abres los ojos, ¿dónde están los que te acusan? Entonces, te voy a decir algo. Hay gente que no han discernido. Barón, tú te has tapado algo aquí. Que la gente se va a tener que gozar durante la escritura del amado. Si me estás acusando es porque Jesús está escribiendo. Claro. ¡Guau, Dios mío! Ahora, cuando Él levanta el dedo. Ay, ya, 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 Dios mío. Que Él haga así. Porque tú no te das cuenta ni siquiera, barón. Es algo tan fuerte que ella misma no se dio cuenta. No. Ella estaba tan sumergida en el proceso. En la necesidad física que tenía. En la acusación que había esa su alma. Que no se dio cuenta ni siquiera. Parece cuando el Señor dijo, el que esté libre del pecado, que tiene la primera pierna. Todo el mundo se fue. Entonces, hay gente ahora mismo que están pasando por una situación difícil. Algo importante. Pero Jesús está escribiendo. Cuando Él dice, el que esté libre del pecado, tira la primera piedra. Cuando Jesús dice esa palabra, ya ellos no están viendo a la pecadora. ¿Se están viendo ellos? No, están viendo a una mujer libre. ¡Guau, Dios mío! Entonces, ahora no hay forma de apedrarla porque es libre. Ya Él la perdonó. Ya Él la libertó. Entonces, ¿cómo? Su conciencia. Sí, porque ellos sí estaban atados todavía. Claro, su conciencia lo hace retirarse y decir, no, ahora no la podemos matar. Y este tipo hizo una loquera. O sea, que en el tribunal de Dios, en los tribunales de Dios, lo que pasó en el mundo espiritual fue que ella fue justificada. Entonces, ahora, ellos la querían juzgar, pero ven a una mujer santa y se ven ellos pecadores. ¡Perdonada! ¡Dios mío! Porque Jesús se va. Jesús se va al origen. Dame un problema ahora mismo. ¿Por qué? Dame un problema, varón. ¿Por qué? Sí, varón, porque hay gente, varón, ahora mismo, que están en la posición de lo que tiran la piedra. Y quizá hay una persona que le está intentando servir a Dios. Y Jesús está escribiendo sobre esa persona. Ellos se están dando cuenta que ya Dios perdonó a esa persona. Sí, pero que ella fue la que hizo ese pecado. O Él fue el que hizo ese pecado. El problema es que ya Dios lo perdonó. Ellos, si te fijas, Jesús dice, ¿dónde están los que te acusan? Ellos llegaron acusándola y se van compungidos por su consciencia. Pero, ¿y no fue esta? Es una especie de una extrapolación, de un estado a otro. Ellos, cuando Jesús les dice, ¿dónde están? Se han ido. Porque ellos llevan a una en pecado y Jesús se la está presentando salva, perdonada. Por eso ellos se tienen que ir bajo su propia conciencia, ¿no? Pero no era ella. Porque ven un manto ahora. Hay algo. Ahora hay algo que no le permite por la ley acertar apto. ¿Por qué? Porque la ley la justificó. Y a eso vino Jesús. A justificarnos. A perdonarnos. A darnos vida en vez de muerte. Esto está fuerte. Eso es algo muy fuerte. Esto es algo muy profundo. Demasiado. Creo que hay gente que va a entender esta operación espiritual. Porque estaba hablando de operaciones espirituales. Que el mismo Dios hace. Entonces ahora podemos ver que el adulterio de ella, todas son las fuertes, me van a asesinar, varón. Fue de bendición a todos esos pecadores que estaban ahí. Porque por medio de esa situación que se dio ahí, ellos se vieron todos confrontados. Sí. Entonces hay situaciones en la vida de nosotros que van a confrontar también la vida de otros. Pero ¿cuándo lo hace? Es cuando llega Jesús. Si no llega Jesús, nuestra situación no confronta. Ahí lo que Jesús yo veo que hizo en ese acto fue romperle el caco a los escribas, a los fariseos. Sacarle de la cabeza, porque la ley, porque de verdad la ley decía que ella había que apedrarla. Sí, correspondía según la ley. Correspondía. Wow. Entonces Jesús lo que hace es que le rompa el caco ahí y decirle, es que la gracia, ahí el establecimiento de la gracia. Sí, la gracia. Sí, la gracia. Manifestada. Entró en acción. La ley dice que hay que matarla, la gracia la perdona. Dios mío. Porque ¿qué es ley? Cumplimiento. La ley es justicia, por un lado. Sí, sí. Porque la ley es, si usted se equivocó, hay que darle. Pero la gracia es lo contrario. Lo que tú no te mereces es que hay que darte. Sí, sí. Es la gracia. Esa mujer no merecía el perdón, pero se le dio. Porque la llevaron a la gracia. Wow. Si era Moisés, había que matarla. Pero se la llevaron a Cristo. Wow. Vamos a traerlo a este plano. Quizá hay muchas personas que tenían más tiempo que usted en el Evangelio. Y quizá Dios no le ha dado el nivel de revelación que le ha dado a usted. Puede ser. Eso lo hace la gracia. Para que nos entendamos, vámonos a lo de la arquitectura que estábamos hablando. Ahí va a nos caer el propósito. Hay gente, varón, que tiene mucho tiempo con una maqueta hecha. Pero usted llegó, se convirtió. De la calle, del vulgo. De los más bajos. Los biliminos preciados. Y ellos ven su maqueta y su terreno esperando que el alcalde quiera. Pero todos los días cuando caminan por la calle de usted están viendo. Que hay acabadoras, que hay tractores. Y cuando pasan al otro día ya están los blocos puestos ahí. Y cuando pasan están pintando. Dicen, padre, pero ¿por qué? Si él llegó ayer. El edificio de él está terminado. Consiste en el propósito que haya. Sí, pero influye también en las decisiones del hombre. Las decisiones del hombre. Y escucha bien. ¡Wow! En el sentido espiritual, vamos a poner la iglesia. Es comparada con una viña. Sí, sí. Y una viña es un conuco. En un conuco no solo se siembra huacate ni coco. Ni china ni naranja. Se siembra maíz. Sí. Lechosa. Frijolito. Entonces hay gente que están en la viña del Señor y son una mata de coco. Van a tardar. Es 10 años que van a durar para fructificar. Pero el que Dios sembró como una lechosa. Sí, amigo. Es de una vez. A los tres meses Dios se quiere comer esa lechosita. Entonces el que es mata de coco. Sí. O de china y dura mucho. Hay algunos que son lechugas, que al mes. Tiene que... Al mes, a la semana. Sí, amigo. Porque una viña. Sí. ¿Entiende? Sí, pero también le digo algo. Yo creo en esa parte que usted dice. Pero también hay una parte que influye mucho, varón. Y es que el hombre y su disposición. Hay gente que cuando llegaron al Señor no se entregaron a la magnitud. Que quizá otros que llegaron y de verdad entregaron todo. Yo conozco gente, varón. Creo eso. Que llegaron al Evangelio en un mismo grupo. Y se congregaban en la misma iglesia y se sentaban en los mismos tipos de sillas. O sea, recibían la prédica del mismo pastor. Alababan a Dios bajo la misma monstrua de adoración. Pero parece que uno entregó algo que otro no entregó. Entonces también el nivel de la entrega. La disposición influye. Dios lo va a ver, varón. Nadie puede decirme que no. Dios lo va a ver, varón. Influye. Eso Dios lo va a ver, varón. Ana, varón. No tenía muchachos. Ni tenía la gracia de tenerlos. No. Pero hubo un día que hubo una entrega. Y esa entrega desató algo en el mundo espiritual. O sea, que la entrega influye. La entrega influye. Yo creo que hay personas que van a provocar algo en el mundo espiritual con más velocidad que otros. Por el nivel de entrega, por el nivel de disposición. Señor, haz lo que tú quieras. Llegaron y se rompieron de una vez. Entregaron todo. Ellos llegaron y no dejaron los dioses escondidos. Ellos entregaron todo, varón. Y Dios ve eso. Entonces, uno que viene en el mismo grupo quizá llegó y dijo, yo, es verdad, yo voy a dejar de ponerle su dulcito a María, pero dame un tiempo, señor. Yo voy a estar en el banco mientras tanto. Entonces, Dios ve eso. Entonces, cuando vemos los resultados, va a haber una cuestionante. Sí. Pero yo creo que la entrega, varón, en la arquitectura, que era lo que estábamos hablando, varón, tiene que ver, varón. ¿Por qué Tomás se sintió feliz cuando Jesús apareció con la llaga? Porque él entró al dedo y dijo, wow, es real, pero Tomás ya había dudado. Y Jesús viene y dice, bienaventurado. Yo imagino a Tomás feliz. Hasta que Jesús dice lo que creen sin ver, le bajó el hacha. Entonces, hay gente, varón, que por la forma en que se entregan al Señor, van a producir un adelanto en la construcción de su vida, en la construcción de su terreno. No, hay propósito, pero nosotros influimos, varón. Nosotros podemos producir un retraso, no el demonio. Nosotros podemos producir un retraso. Y lo que hay que entender es que hay transición de Estado. Por ejemplo, Jesús. Jesús, lo conocemos, que hasta se fue flotando en el aire al cielo. Pero Jesús se va flotando, traspasa paredes, se le aparece a los que estaban trabajando en una habitación, y después de una transición. Una transición, claro. Jesús, antes de ser glorificado, antes de llegar a la cruz, Jesús no traspasaba paredes. Jesús traspasa paredes, se le aparece a los que están en habitación, y después que Él pasa por esa transición. Entonces, a veces nosotros queremos pasar paredes sin pasar por la cruz. Queremos extrapolarnos, irnos de una ciudad a otra en el espíritu, sin pasar por la cruz. Y Jesús mismo, siendo Dios, tuvo que legalizar esa dimensión en la cruz. Exacto. En la cruz. Entonces, la dimensión que un hombre de Dios puede alcanzar no es fácil. Está, hay que entregar algo. Hay que entregar algo y hay que pasar. Wow. Porque el momento de transición, por ejemplo, una oruga, para volverse mariposa, usted, ¿verdad? Sí, se muerce. Lo vemos en secuencia, hay muchos temas que lo vemos que se predican. Se enrolla, ya tú no la ves caminar. Cada proceso de eso, hasta llegar a la mariposa, duele. Deja de comer hojita. Duele. Se tranca, ¿eh? Y en un momento hasta arrastrándose que va. Y cada proceso es una dimensión, pero duele. Entonces, a Jesús le costó mucho llegar a la dimensión de traspasar paredes e irse flotando. Tuvo que gustar la cruz. Sí, porque para decir que resucitó, tuvo que morir. Tuvo que morir. La gente quiere esa sensación de resurrección, pero si no hay muerte, hay problema. Hay problema. Dije que yo resucité, ¿cuándo te moriste? Es amado. No, que yo salté esa parte, que imposible. Si no te mueres, no mueres. Ay, ay, tiene que haber una transición. Sí. Guau. Yo creo que hay gente que para poder conocer las operaciones de Dios, le corresponde un proceso y no pueden saltárselo. Es una enseñanza que Dios nos está dando a través de usted hoy. No se pueden saltar los procesos. No. Tiene que para haber una transición obligatoria. Quizás, guau, Dios mío, no sé por qué Dios me pone a tocar esto. Hay gente que le va a tocar ver a otro crecer. Y quizás esa sea su transición. Quizás la transición de ellos es ver que tienen un tiempo pagando un precio, siendo fiel. Y que una gente que llegó, Dios lo bendice, lo lleva a la nación, dice esto. Y dicen, pero ¿y qué? Ese es tu proceso. Aprender a servirme, aunque yo me engrandezca en otro, menos en ti. También es eso. Y quizás Dios se glorifique. Mire, varón, yo tuve que entender algo y fue viendo, leyendo el libro de Oseas. Que la gente dice, yo quiero ser profeta. Defínete como cuál tú quieres ser, porque el Señor te llama como sea. Se casó con una prostituta. Y el Señor le dijo, déjala. Ella se prostituía, se iba. Y después él tenía que bañarla y ponerla linda otra vez. Y amarla. Tú sabes lo que pasó allí, ¿verdad? Tú sabes lo que fue que pasó allí, ¿verdad? Suéltalo, varón. Dios tenía que darle un castigo al pueblo en tiempo de Oseas. Pero todo estaba bien. Entonces Dios no puede castigarte a ti si todo está bien. Él lo hace, lo ha hecho con algunos propósitos. Pero lógicamente, ahora Dios provoca que Oseas dé ese paso con esa mujer. Para entonces Dios tomarlo como una excusa y entrarlo en el proceso que lo entró. Hay cosas que van a pasar en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, Dios tiene un plan conmigo de transicionarme, de formarme. Pero yo soy tan santo, tan santo. Y no peco, y no peco. Dios provoca en mí. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Es Dios. Porque mi santidad, ni mi comunión, va a impedir que Dios lleve mi vida a su propósito. O que yo pase por donde hay que pasar. Dios no es Dios de sentimiento. Pero cuando una gente viene llorando, ¡pum, milagro! Eso no es que va a mover a Dios. ¿Sabes la gente varón que debe en el banco un millón de pesos? Y le han llorado a Dios. Y esas cuentas siguen ahí. Porque qué lágrimas. Así que eso no va a compover a Dios. A Dios lo mueve la fe. La fe, sí. Ay, 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 ay. A Dios lo mueve la fe. Wow. Con fe usted llega a humildemente tranquilo y Dios opera el milagro. Y sin fe es imposible agradarlo. Y sin fe es imposible agradarlo. Wow, barón, nosotros no vamos por el tiempo, barón. Pero sé que el milagro está haciendo bendición, barón. Yo sé que hay gente que van a empezar a operar desde otra perspectiva. Amén. Yo sé que hay gente que van a entender que hay designios de Dios. Hay palabras que desde la eternidad se soltaron. Con un propósito. Y que uno tiene que montarse en el vehículo de la fe y creer. Avanzar. Que el Señor tiene unos diseños y los montes tienen que bajar. Que tenemos que equilibrar. O sea, nosotros tenemos que estar aptos para lo que Dios quiere hacer. Para los cambios. Exacto. El propósito está ahí. Todo está preparado. Somos nosotros los que tenemos que estar aptos. Eso es lo que estoy entendiendo. Y a la disponibilidad, a la disposición de que Dios pere los cambios. Porque Dios no mete a nadie en un punto de transición. Si no quiere. El alfarero tiene una rueda. Y monta un vaso en la rueda. Y él empieza a darle la forma. Si ese vaso se frena o algo, se parte. Porque Dios sigue en su propósito. Y al tú hacer fuerza contraria, se parte. Dios simplemente agarra y te pone ahí. De nuevo. No se pierde el vaso. Ese vaso se llama quebrantado. Dios busca el pedazo que se partió, se lo pega. Y le hace una serie de una añadidura. Pero todo el mundo va a saber que un día se partió el vaso. Santo Dios. Va para el cielo. Es restaurado. Todo el mundo va a saber que está ahí, es de Dios. Pero todo el mundo va a ver que se partió. Hay una evidencia. Hay una evidencia de que se partió. De una desobediencia. Por eso que uno de los que quiera está firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque si caíste, Dios te restaura de nuevo. Pero todo el mundo va a saber que te caíste. Todo el mundo va a saber que fallaste. Dios te perdonó y lo echó a la profundidad del mal. Pero los hombres no perdonan. ¡Wow! Muy fuerte. Entonces, si ya estamos en la rueda, vámonos con Dios. Y que Dios haga con nosotros lo que quiera hacer. Sí, porque se le partían en las manos al alfarero. Sí, sí. Él formando ahí. No, y que dice también que a veces los alfareros cuando están formando, sí, el vaso está terminado en la estructura. Pero sienten como un grumito de un lado. Hay que otra vez operar ahí. Sí, porque hay una piedrecita y algo ahí. Hay que sacarla. Porque el alfarero prefiere dedicarte el tiempo posible y que después no se hable mal de él. ¡Wow! Muy fuerte. Que no se hable mal de él. Él quiere darte la terminación. Él, la que lleva. Y date cuenta que como están esos cuatro vasos ahí, eran cuatro vasos esenciales que el alfarero hacía con nombre. Y en el templo en Israel, en un banco como ese, estaban en una vitrina esos vasos de honra, de misericordia, quebrantado y escogido. Dios mío. Cuatro vasos. Vaso de honra, vaso quebrantado, de misericordia y escogido. Entonces, el vaso escogido, ya estamos sobre el tiempo, dame dos minutos. Sí, sí. El vaso escogido es un vaso que el alfarero lo formaba para un momento específico utilizarlo en algo, pero en algo de relevancia. Sí. El de honra, el de honra es para honrar. ¿Honrar qué? Un momento, una persona o algo. Entonces, el escogido, el escogido es más usable. Hay personas que en todas las actividades aparecen, todos los afiches están ahí. Una actividad ahí, oye, oye. El escogido. Es el escogido para eso. Sí. Pero el escogido es más común, es más común que el de honra. Y el de honra se utiliza menos. Si viene un rey, si viene alguien importante. Ah, cuando viene alguien importante para el templo, es que dicen, traigan el vaso de honra, lávenlo, brillenlo, porque es el que vamos a usar hoy. Entonces, cuando hay eventos importantes, Dios dice, el de honra es que va. Yo me estoy gozando, porque en este tiempo, hay un vaso nuevo en la distrina, el desechable. Sí. Son esas gente que un día Dios los usa, ellos se conforman, entonces, pues, pasamos con otra vez. Claro. Bueno, mire, vámonos. Esto está poderoso. Dile, yo quiero saber, ¿cómo la persona, cómo pueden encontrarse con usted y hacer las redes para oraciones? Hay muchas personas aquí que se conectan con un ministerio y les gusta, por ejemplo, recibir una enseñanza, una oración, una impartición. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo lo pueden encontrar? Bueno, mi nombre es Willy Calzado, evangelista del Señor. Tengo una cuenta de Facebook. Sí, sí, la puede dar todo. La cuenta es willycalzado02rayitaabajoarrobayitme. Ok. Esa es la cuenta del Facebook. Ahí se puede, el que desee contactarse, alguna pregunta. Oración. Alguna oración. Estamos dispuestos siempre a toda buena obra, por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Recuerde, como siempre le decimos, suscríbase a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Si usted no es cristiano, acepte a Jesús, búsquelo. En él hay que hay salvación, hay libertad y hay gozo. Y luego se suscribe a nuestra plataforma para seguir escuchando estos mensajes que son de bendición. Dios le bendiga y Dios le guarde.